El gobierno de San Luis Potosí tiene garantizada la atención médica a los servidores públicos a través de una institución de salud privada, dio a conocer el oficial mayor del Poder Ejecutivo Noel Ara Enríquez, tras darse a conocer que se dejarán de recibir los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que representa un doble gasto contar con dos servicios médicos. El funcionario refirió que tan solo en un mes se erogan más de 23 millones de pesos al IMSS y solo el 1% del personal hace uso de esta prestación. Precisó que al contar con doble servicio médico, representa un gasto anual de más de 600 millones de pesos que impactan de manera directa en las finanzas públicas y al simplificarlo a un régimen de seguridad privada, se ahorra cerca de la mitad de este recurso que se puede destinar a obras y acciones. De acuerdo con la Ley del Seguro Social, en el artículo 13, se establece que las entidades federativas solo podrán voluntariamente ser sujetos de aseguramiento mediante convenio, por lo que la Administración no está obligada a contar con esta prestación porque cuentan con su propio régimen de seguridad social privada, explicó Lara Enríquez. No se desprotegerá a nadie, asegura el funcionario estatal. El personal cuenta con alguna enfermedad crónica, deberá acercarse a los servicios médicos para analizar su situación y brindarle la atención adecuada a su padecimiento. En cuanto a los elementos de seguridad pública y fiscalía no sindicalizados, continuarán con el servicio ante el IMSS de manera regular, puntualizó el oficial mayor.